El día de hoy te invitaremos a conocer una experiencia única que te hará cambiar tu percepción sobre los exámenes de laboratorio. Comencemos por nuestro parqueadero. Es tan futurista que hasta los autos se sienten en un viaje espacial. Solo te bajas de tu auto y deja que la tecnología haga su magia. Una vez estacionado, te diriges hacia la pre-recepción con tu documento de identidad. Allí el proceso es tan rápido que no te sentirás que estás en una recepción. Las secretarias ingresarán tus exámenes de laboratorio, no sin antes validar que cumpla las condiciones preanalíticas para ello. Después, la auxiliar de laboratorio te llamará para dirigirte hacia la toma de la muestra. En la toma de muestras conocerás la calidad y experiencia de nuestro equipo de bacteriólogos, que hacen un proceso tan bien hecho que en muchas ocasiones ni lo sentirás. Y al final puedes disfrutar de un rico desayuno a la carta. Tradicional, saludable, tú decides. Aquí hasta nuestros menús son personalizados. En el hematológico no solo cuidamos tu salud, sino que queremos que te sientas como en tu casa. Ven y vive la experiencia.